Música Buenas noches Presidente, buenas noches como estas, buenas noches Presidente Mari y Juanse, su primera experiencia frente al público, como lo vivieron? Bueno, fue increíble ese acercamiento con las personas de vivir el carnaval y poder transmitir pues eso que tanto nos gusta que es el periodismo y compartirlo con la gente, con el público de Barranquilla, eso fue increíble y bueno, quedamos a la expectativa de todos los eventos que vienen ahora por supuesto y nada, estamos a la expectativa Sentimos la pasión de la gente, quedamos con ganas de más, la verdad es que quedamos con ganas de más Bueno, como va este proceso de preparación de los reyes de hora 7.24? Increíble, porque es que esto no solamente es prepararse para un desfile, sino realmente gozarse, gozarse este camino, entonces la verdad es que todo lo estamos disfrutando, nos estamos gozando cada paso de baile, cada la sudada, siempre es con mucha felicidad y nada, aquí estamos ¿Qué dice el Rey Món? No pues, eres primero, disfrutamos los que vienen, todos los que vienen los disfrutamos Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir, que aquí vengo por acero, hay que me bailar a mí, que aquí vengo por acero Hay que me bailar a mí, que aquí vengo por acero, hay que me bailar a mí Bueno Rey, cuéntenos como, que tal fue, como, que tal les pareció la acogida del público en general, fueron aclamados, cuéntenme como les fue Bueno, fue un rotundo éxito, la verdad es que nosotros quisimos romper el esquema, que viniera la reina de la muerte y que pues la vida fuera el Rey Momo Y fue un rotundo éxito, la gente le encantó, siempre nos pidieron muchas fotos y estuvimos ahí, entonces creo que fue todo un éxito el primer desfile Al lado de esta muerte fuimos la sensación de este desfile, nada le pidió fotos a ellas que a la reina del carnaval Bueno y el lema, el lema de nuestros reyes, claro que sí En hora 724, con Juanse Y María José, el carnaval se goza como es ¡Ajo! 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 ¡ ¡Gracias!